Ronda, mira Eh, eh, ahí, eh ¡Au! ¡Au! ¡Millado! ¡Oye, oye, oye! ¡Carse! Pero el problema es que si... Donde caes se quedan cuatro chiquitos ¡Más tarde! ¡Tero! ¡No lo meto, guita! ¡Pero! 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 ¡No, es la integrada! ¡Pero investigar! ¡Rona! ¡Hola! 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 ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Visla! 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 ¿La qué? ¡Algo! ¡Hola! ¡Visla! ¡Visla! ¡Visla!